Marcela Zamora es una cineasta nicaragüense salvadoreña que ha dirigido algunos documentales memorables como María en Tierra de Nadie y Los Ofendidos. Katarín Estrada nos cuenta su historia y su mirada sobre el nuevo cine político centroamericano. Marcela Zamora estudió periodismo en Universidad Latina de Costa Rica y se graduó de la Cátedra de Dirección de Documental en Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba, San Antonio de los Baños. Dirigió varias producciones, entre ellas María en Tierra de Nadie, El Cuarto de los Huesos y Los Ofendidos. Se ha especializado en hacer cine político, cine crítico, con enfoque social y de derechos humanos. Muchas gracias Marcela por acompañarnos. Hola Katarín, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por este momento con ustedes, con Confidencial. Contanos Marcela, ¿por qué quisiste ser cineasta? Yo crecí en Nicaragua muy libre. Yo creo que esa fue mi primera incursión en el cine, porque yo creo que el cine tiene que estar ligado a la imaginación, al autoconocimiento, a la experimentación, a los diferentes tipos de discursos, a contar una historia bien. Si no puedes imaginar, si no puedes contar una buena historia, yo creo que muy difícilmente puedes hacer cine, ¿no? O el cine que trasciente. Estudié periodismo porque a mí me gustaba contar historias, desde muy pequeña me gustó contar historias, pero había algo que me hacía falta. Pero yo necesitaba como algo más que incluyera imaginación, algo más creativo, más cercano al arte. Pues mi tío y Jorge Dalton con mi mamá confabularon para que yo hiciera el examen y poder entrar a la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Quedé porque sí sabía muy bien cómo contar una historia. Creo que haber vivido todo lo que viví hasta ese momento me hacía una contadora de historias. Tenía una opinión propia. Tenés más de 12 años de trayectoria en producción cinematográfica. Tus obras se centran en temas de derechos humanos, de género y de memoria histórica. ¿Por qué abordar estos temas? Mi vocación para tratar estos temas vienen de mi padre y de mi madre, que es una decisión que yo no tomé. Yo creo que es un legado que me dejaron ellos dos. Mi mamá siempre luchó, tuvo una lucha social por los derechos de las mujeres, de las niñas, de los menos escuchados, los menos privilegiados de la sociedad. Y de mi padre aprendí la política también. Mi padre es político, es Rubén Zamora, es un hombre que luchó toda su vida por los derechos y estuvo involucrado directamente en el conflicto armado del Salvador, aunque él no levantó un arma, pero sí a nivel intelectual. Entonces crecí con dos padres que desde dos mundos, se podrían decir diferentes, pero eran complementarios, hacían memoria histórica, trabajaban con temas sociales y con una madre que era el centro de la familia. Así que el género me entró por esa gran mujer que me crió, que murió hace cinco años y que me hizo fuerte para atravesar todo esto. María en Tierra de Nadie es tu primer largometraje y el documental más visto. Habla sobre la migración de las mujeres. ¿Cómo nació esta producción? Creo yo que María en Tierra de Nadie le dio un vuelco total a mi vida. Creo que yo iba por un camino y María en Tierra de Nadie me dijo, no, hija, por ahí no, va por aquí, ¿no? La cosa. Dejé mi trabajo, dejé a Yacira con mis ahorros, comencé la investigación. Estuve casi seis meses, un poco más, en terreno, conviviendo con los migrantes en México, alrededor de toda la trayectoria de México. Me di cuenta que el rostro de la migración centroamericana hacia Estados Unidos tenía un rostro masculino. Entonces yo quise poner el rostro femenino. Yo me di cuenta que había muchas mujeres que iban para el norte, como le decimos nosotros, pero eran las que se quedaban calladas, las que se quedaban sentadas con su matata de problemas, de abusos, de todo lo que traían cargando, ¿no? De recuerdos. Comencé a viajar con ellas y a escucharlas, a seguirlas. Logramos hacer este retrato de la migración femenina centroamericana que pasa por México sin documentos hacia Estados Unidos y todas las vejaciones que les ocurren en el camino. Los ofendidos relata el sufrimiento de personas que fueron torturadas durante los años de conflicto armado y de guerra en El Salvador, entre ellos tu papá. Contame cómo te marcó este documental. Yo fui parte de Sala Negra y llevaba toda la parte de cine documental y periodismo de video en Sala Negra, en El Faro, por ocho años. Y yo comencé este documental porque llegó a mis manos, llegó a la sala de redacción, a donde Daniel Varencia, el periodista, el libro amarillo, que era una compilación de requisitorias, que son las requisitorias, eran los papeles que andaban, la guardia, el ejército, con fotos y el nombre del comunista o el subversivo que había que capturar, torturar, desaparecer o matar. Me puse a ojear el libro y cuando lo abro, después de las primeras dos páginas que están escritas, la primera requisitoria que está, la tercera foto, tercera o cuarta, es la de mi padre. Entonces fue como, y era como de los más buscados. Tomé esta página, este libro, y fui donde mi mamá. Y ella fue, y me dijo, ¿no? Nos capturaron en los 70 y a mí me lograron liberar por el gobierno de Nicaragua, que tenía mucha, muy buena relación con el gobierno de El Salvador, pero a tu papá no. Y lo quisieron desaparecer. Y mi papá en ese momento era embajador de Naciones Unidas en Nueva York y tomé un vuelo con mi hija, recién, pues, tenía un año mi hija cuando murió mi mamá. Y me fui, y fui a hablar con él y le pedí, pues, que por mi mamá participara, ¿no? Esta película fue una exploración mía hacia un mundo que se supone que yo conocía, pero realmente no. Y fue en el país un precedente. Contame, Marcela, ¿cuál es tu conexión con Nicaragua y cuál es tu relación actual con el país? Que yo soy lo que soy por Nicaragua. O sea, yo creo que uno se forma de los cero a los ocho años, yo creo que uno forma realmente lo que es. Y yo me formé en Nicaragua. Yo siempre me he considerado nicaragüense. A pesar de todo lo que está pasando en Nicaragua, que además soy una mujer muy crítica, ¿no? Que es una lástima, ¿no? El retroceso que hemos tenido en temas de derechos humanos, no solo en Nicaragua, sino que creo que en la región. Nicaragua ahorita es, aparte de dramática, más visible, ¿no? Más descarada, creo yo, de lo que es una dictadura, de lo que es una represión, de lo que significa la represión. Y a mí me da mucha lástima porque Nicaragua es hermosa. Nicaragua es... Yo la extraño todos los días a Nicaragua. Y me duele, me duele verla como está. Mi relación ahora es una relación de incertidumbre, ¿no? De dolor, de preocupación. Y pues al final también hay que tener alguna esperanza de que esto sea transitorio, ¿no? Y que nos deje alguna enseñanza, ¿no? Como lo que está pasando en El Salvador, ¿no? Que vamos directito hacia el camino de Nicaragua, ¿no? Entonces, estoy esperando eso, que volver a mi Nicaragua libre, ¿no? Y soberana, ¿no? Hablemos de El Salvador, Marcela, ahora que tocaste el tema. El presidente Nayib Bukele, apoyado por el nuevo Congreso de El Salvador, retiró de sus cargos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Esta decisión es vista y considerada por la comunidad internacional como un intento de concentrar el poder. Hay quienes comparan a Nayib Bukele y lo que está pasando en estos momentos en El Salvador con Daniel Ortega y el inicio de su mandato. ¿Cómo mira esta situación? Lo que está pasando aquí en El Salvador actualmente es muy difícil de explicar porque está pasando. Tú puedes explicar Nicaragua porque Nicaragua ya viene de un proceso que se ha ido agudizando, pero viene de un proceso. Nosotros, literalmente, de un día para otro, amanecimos en una dictadura. Es un panorama muy complejo. Creo yo que ha habido un retroceso muy grande en temas de derechos humanos, abismal, y sobre todo en temas de género y la prensa, que eso es algo que es lo primero que hace un dictador, silenciar la prensa, deslegitimarla, que eso es lo que ha hecho el presidente Bukele. No hay un espacio para la discusión y para proponernos, y mucho menos hay un espacio actualmente para crear. Entonces, yo como artista siento temor, he sentido temor por lo que hago. Yo he trabajado con todos los gobiernos anteriores y nunca había sentido esto. Por los diferentes contextos de violación de derechos humanos y de género, ¿cuán importante, Marcela, es hacer memoria histórica y cómo podemos contribuir a crearla? La memoria histórica se construye día a día, y yo creo que nosotros somos una herramienta de creación de memoria histórica, no de creación, porque todos creamos memoria histórica, de documentación de la memoria histórica. Así que no hay forma de no hacerlo. Sí podemos ser censurados, pero siempre va a haber una manera de contar y ser parte de la documentación de la memoria histórica. Yo creo que siempre hay una manera, en tu país o fuera de tu país, y yo creo que somos ejemplos de eso, ambas.